El karma tarda, pero no olvida. A lo largo de la vida es inevitable encontrarse con personas que por alguna razón deciden lastimar a otros sin motivo aparente. Es posible que hayas experimentado situaciones en las que te han herido, se han burlado de ti o han disfrutado de tu sufrimiento. Hola, soy Vilaifers y hoy en la voz de Hugo quiero compartir contigo estas palabras. En esos momentos, puede parecer que la vida ha sido injusta, permitiendo que esas personas te causaran daño sin que tú les hubieras hecho nada malo. Sin embargo, es importante comprender que estos sucesos están fuera de nuestro control. No podemos cambiar lo que ha sucedido ni evitar que ciertas personas entren en nuestra vida. Lo único que podemos hacer es aceptar que tanto las alegrías como las tristezas, así como las experiencias negativas, forman parte de nuestro destino. Todo lo que está destinado a nosotros llegará, sea bueno o malo. En ocasiones, es difícil ver como aquellos que te hicieron daño parecen disfrutar de la vida sin haber pagado por sus actos. Es en esos momentos cuando surge la duda sobre la justicia de la vida. Pero hay una ley universal, conocida como karma, que actúa como una justicia divina de la que nadie puede escapar. No importa cuánto intenten huir o esconderse, la justicia de la vida los encontrará. Aunque muchos olviden rápidamente el daño que causaron y continúen viviendo sin remordimientos, las consecuencias de sus actos siempre llegarán. El karma no olvida y, tarde o temprano, devuelve a cada uno lo que ha sembrado. A veces, el castigo parece tardar en llegar, pero cuando lo hace, es justo y proporcional a lo que se ha hecho en el pasado. Por eso, es fundamental que no te preocupes por las personas que te hicieron daño en el pasado. Ellas recibirán lo que merecen, ni más ni menos. Tu enfoque debe estar en construir tu propia felicidad, sin cargar con el peso de los agravios del pasado. Deja que la vida se encargue de hacer justicia y confía en que los tiempos mejores están por venir para ti. Si no has hecho daño a nadie, tu destino será la felicidad, y nadie podrá evitar que así sea. Recuerda que cada persona cosecha lo que siembra, y aunque el karma tarde, siempre llega justo a tiempo. En la vida, es natural que nos preguntemos por qué debemos soportar el dolor causado por otros, especialmente cuando no hemos hecho nada para merecerlo. Pero es esencial entender que el sufrimiento que nos causa no define quiénes somos, sino cómo elegimos responder a él. Cada persona tiene su propio camino y sus propias lecciones que aprender, y esas lecciones no siempre son visibles para nosotros. El hecho de que no veas las consecuencias inmediatas de las acciones de otros no significa que no ocurrirán. El karma, esa fuerza silenciosa pero implacable, se encarga de equilibrar las cuentas del universo. No necesitamos ser jueces ni verdugos, porque la vida misma se encarga de poner a cada uno en el lugar que le corresponde. Las personas que te han hecho daño, que han actuado con malicia o indiferencia, eventualmente enfrentarán las repercusiones de sus acciones. La justicia divina no se apresura, pero tampoco se detiene. Todo tiene un tiempo, y la vida sabe cuándo y cómo devolver cada acción en su justa medida. En lugar de cargar con la amargura o el resentimiento, debes liberarte de esos sentimientos para abrir espacio a la paz interior y la felicidad. Mantén en mente que cada dificultad, cada momento de tristeza o desilusión, es una oportunidad para aprender y crecer. A medida que te enfocas en tu bienestar y en tu propio camino, verás que la vida tiene maneras sorprendentes de recompensar tu paciencia y fortaleza. No importa cuántas veces hayas sido lastimado, ni cuán profundas sean las cicatrices. Lo que realmente importa es cómo decides seguir adelante. El perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo, es una herramienta poderosa para sanar y avanzar. Perdonar no significa olvidar o justificar lo que te han hecho, sino liberarte del peso que esos recuerdos pueden imponer sobre tu vida. Recuerda siempre que el karma está trabajando, incluso cuando no lo puedes ver. Confía en que, al final, cada persona recibirá lo que merece. Mientras tanto, tu tarea es enfocarte en tu felicidad, en rodearte de personas que te aporten positivamente y en construir una vida llena de propósito y satisfacción. La vida no se detiene para nadie y tú tienes el poder de hacer que la tuya sea extraordinaria, sin importar lo que haya sucedido en el pasado. Sigue adelante, con la certeza de que todo se equilibrará a su debido tiempo. El karma no olvida, y aunque a veces tarde, siempre llega. Y cuando lo hace, trae consigo la paz que tanto has anhelado. Confía en el proceso, deja que el tiempo haga su trabajo y continúa en la búsqueda de la felicidad que mereces. A medida que avanzas en tu vida, te darás cuenta de que el verdadero poder reside en dejar ir. Dejar ir el rencor, dejar ir la necesidad de venganza, dejar ir el deseo de ver a quienes te hicieron daño pagar por sus acciones. Este acto de soltar no es un signo de debilidad, sino de una fuerza interior profunda que te permite liberarte de las cadenas del pasado y enfocarte en el presente. El proceso de sanar no es lineal, habrá días en los que las heridas del pasado parecerán abiertas de nuevo, y otros en los que sentirás que has superado todo. Es importante ser compasivo contigo mismo durante este proceso. Cada paso que das hacia adelante, por pequeño que sea, es un paso hacia una versión más fuerte y más libre de ti mismo. Es posible que te enfrentes a momentos en los que el recuerdo del daño vuelva con fuerza, especialmente si ves que las personas que te lastimaron parecen prosperar sin consecuencias. Pero en esos momentos, es esencial recordar que el bienestar y la felicidad no se construyen sobre las ruinas del dolor de los demás. Lo que parece prosperidad para ellos puede ser solo una fachada, y lo que realmente importa es la paz interior que tú logres alcanzar. La vida tiene un modo peculiar de equilibrar las cosas. Las personas que actúan con maldad, que causan sufrimiento sin remordimiento, tarde o temprano enfrentarán su propia verdad. No es necesario que esperes a ver ese momento, ni que desees que suceda. El karma opera sin intervención, y cuando llegue el momento, actuará de acuerdo a la justicia que el universo tiene planeada. Mientras tanto, tu misión es clara, construir una vida que te haga feliz, una vida en la que puedas mirar hacia atrás y sentir orgullo de cómo superaste cada obstáculo sin perder tu esencia. Hazlo por ti, no por los demás. Hazlo porque mereces una vida llena de alegría y satisfacción, libre del peso de lo que otros te hayan hecho. Sigue adelante con confianza, sabiendo que el karma se encargará de los demás, mientras tú te encargas de ti mismo. Deja que la vida fluya, y recuerda que cada día es una oportunidad para ser más fuerte, más sabio y más feliz. El pasado no tiene el poder de definir tu futuro a menos que tú se lo permitas. Así que suéltalo, avanza y confía en que todo lo que mereces, bueno o malo, llegará a su debido tiempo. La paz y la felicidad no son premios que se entregan a aquellos que esperan la justicia, sino a aquellos que la crean dentro de sí mismos. El karma, en su silenciosa pero poderosa manera, se encargará del resto. Tú solo preocúpate por ser la mejor versión de ti mismo y dejar que la vida, con su sabiduría infinita, se encargue de lo demás. En este camino de vida, aprenderás que la verdadera libertad surge cuando liberas tu corazón de las ataduras del pasado. Aunque el dolor haya sido profundo y las cicatrices sean reales, no deben definir quién eres ni el rumbo que decides tomar. El pasado puede haber sido difícil, pero el futuro está lleno de posibilidades que solo se abrirán si decides soltar el peso que llevas contigo. El perdón, tanto hacia los demás como hacia ti mismo, es la llave para desatarte de ese pasado. No es un proceso sencillo, ni algo que se logre de la noche a la mañana, pero es esencial para tu bienestar. Perdonar no significa olvidar o justificar lo que te hicieron, sino más bien, es un acto de amor propio, donde te permite cerrar esas heridas para que no continúen infectando tu presente y futuro. Es posible que al perdonar, sientas que estás liberando a aquellos que te hicieron daño de la responsabilidad de sus actos. Pero en realidad, lo que estás haciendo es liberarte a ti mismo del control que esas personas o eventos tienen sobre ti. Estás tomando el poder de tu vida y decidiendo no permitir que el resentimiento o la ira determinen cómo te sientes o cómo vives. Esa es una forma poderosa de autocuidado y es un paso crucial en tu camino hacia la felicidad. A medida que te enfocas en tu crecimiento personal, empezarás a notar que las cosas que alguna vez te molestaron o te causaron dolor, ya no tienen el mismo poder sobre ti. Te volverás más fuerte, más resiliente y más en paz con lo que eres y lo que has vivido. Y aunque el karma continúe su curso con aquellos que te hicieron daño, te darás cuenta de que ya no es necesario que te preocupes por ello, porque tu felicidad ya no depende de la justicia que el universo les imparta, sino de la paz que has encontrado dentro de ti. La vida, en su infinita sabiduría, te mostrará que el verdadero éxito no se mide por lo que le sucede a los demás, sino por cómo decides vivir tu vida. El éxito es ser capaz de levantarte cada día con un corazón ligero, sabiendo que has hecho lo mejor que podías y que has dejado en el pasado lo que ya no te sirve. Es tener la valentía de mirar hacia adelante, con la confianza de que lo mejor está por venir, sin importar lo que haya ocurrido antes. A medida que sigues adelante, recuerda siempre que el karma es una ley universal que actúa de manera justa y precisa. No te preocupes por cuando o cómo llegará para aquellos que te hicieron daño, en su momento, la vida se encargará de ellos. Mientras tanto, tu tarea es simple pero profunda, vive con integridad, cultiva la paz interior y busca la felicidad en cada día que se te da. El camino hacia la felicidad no está libre de desafíos, pero cada uno de esos desafíos es una oportunidad para crecer y fortalecer tu carácter. No permitas que el pasado dicte tu futuro. Aprende de él, deja que te haga más sabio, pero no permitas que te encadene. La libertad verdadera se encuentra en el presente, en la capacidad de vivir cada día con alegría y gratitud, sabiendo que el universo, en su equilibrio perfecto, se encargará de todo lo demás. Así que sigue caminando con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. El karma tardará, pero nunca olvidará, y mientras tanto, tú estarás construyendo una vida que no solo sea digna de admiración, sino también de la felicidad que mereces. A medida que avanzas en tu camino, te darás cuenta de que la serenidad y la paz interior son tus mayores aliadas. La vida no siempre será fácil, y es posible que encuentres nuevos desafíos y obstáculos en el camino. Pero con cada paso que das hacia adelante, te vuelves más fuerte, más resiliente y más consciente de tu capacidad para superar cualquier adversidad. Es importante recordar que la felicidad no es un destino, sino un viaje continuo. Cada día es una oportunidad para cultivar la gratitud por lo que tienes y para trabajar en lo que aún deseas alcanzar. La verdadera felicidad proviene de dentro, de la satisfacción de saber que estás haciendo lo mejor que puedes, que estás creciendo y que estás viviendo en alineación con tus valores y principios. Mientras el karma sigue su curso, tú debes seguir el tuyo, enfocado en lo que realmente importa, tu bienestar, tu paz mental y tu felicidad. No dejes que el resentimiento o la amargura ocupen espacio en tu corazón. En su lugar, llénalo de amor, compasión y esperanza. Aprende a soltar lo que no puedes cambiar y enfócate en lo que sí está en tus manos, tu actitud, tus decisiones y cómo eliges responder a las circunstancias de la vida. El acto de dejar ir, aunque a veces doloroso, es liberador. Te permite abrirte a nuevas experiencias, a nuevas personas y a nuevas oportunidades que de otro modo no habrías podido ver o aprovechar. Cuando te aferras al pasado, te cierras a lo que el presente y el futuro tienen para ofrecerte. Pero cuando decides soltar, te das la oportunidad de vivir plenamente, con el corazón y la mente abiertos a todo lo bueno que la vida tiene reservado para ti. A medida que el tiempo pasa, notarás que las heridas del pasado comienzan a sanar y lo que una vez fue doloroso se convierte en una lección valiosa. Te darás cuenta de que el dolor que una vez sentiste te ha hecho más fuerte, más sabio y más compasivo. Y aunque nunca puedas cambiar lo que sucedió, puedes cambiar como te afecta. Puedes elegir ver cada experiencia como una oportunidad para crecer y evolucionar. La vida es un ciclo continuo de dar y recibir. Lo que das al mundo, eventualmente regresa a ti. Si das amor, compasión y bondad, recibirás lo mismo en retorno. Si te enfocas en construir una vida positiva y significativa, el universo responderá en consecuencia. El karma, en su infinita justicia, se asegurará de que recibas lo que mereces. Así que sigue adelante con confianza y determinación. No te detengas en lo que fue, sino en lo que puede ser. Construye una vida que refleje quién eres en tu esencia más profunda, una vida que te haga sentir orgulloso y en paz. Recuerda siempre que el poder está en tus manos y que cada día es una nueva oportunidad para ser feliz, para crecer y para vivir con propósito. El karma no olvida, pero tú tampoco debes olvidar que mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. Sigue caminando, con la certeza de que lo mejor está por venir y que cada paso que das te acerca a la vida que siempre has deseado. La justicia del universo actuará en su momento, mientras tú te dedicas a vivir plenamente y a disfrutar del viaje que tienes por delante. A medida que continúas tu viaje, es vital recordar que el poder de tu vida radica en cómo eliges reaccionar ante cada situación. Aunque el karma sigue su curso en el universo, tú tienes la responsabilidad de dirigir tu propia narrativa, de tomar el control de tu destino y de no permitir que los errores o las acciones de otros definan quién eres. Cada día te ofrece una oportunidad para redefinirte, para aprender de las experiencias pasadas y para avanzar con un corazón más fuerte y una mente más clara. El perdón, aunque desafiante, es un acto de liberación personal. Cuando eliges perdonar, te estás liberando del peso emocional que llevabas, permitiéndote vivir con más ligereza y alegría. Este no es un proceso que deba apresurarse, pero es uno que inevitablemente te llevará a un estado de paz interior. Entender que el karma está en funcionamiento te permite soltar la necesidad de justicia inmediata. Saber que el universo se encargará de equilibrar las cosas te libera para centrarte en lo que realmente importa, tu propio crecimiento y felicidad. No necesitas ver las consecuencias que otros enfrentan, tu misión es avanzar, dejando atrás el rencor y abrazando la posibilidad de un futuro lleno de nuevas oportunidades. En este camino, encontrarás que cada obstáculo, cada desafío, es una lección disfrazada. Las dificultades te enseñan a ser más resiliente, a encontrar soluciones donde antes solo veías problemas, y a confiar en tu capacidad para superar cualquier adversidad. Esta fortaleza interna es la que te permitirá no solo sobrevivir, sino prosperar, sin importar lo que la vida te depare. A medida que sigues adelante, descubrirás la importancia de rodearte de personas y experiencias que nutran tu espíritu. Aquellos que te apoyan, que te levantan cuando caes, y que te inspiran a ser la mejor versión de ti mismo, son los que deben ocupar un lugar en tu vida. A través de estas relaciones positivas, encontrarás un renovado sentido de propósito y motivación para seguir persiguiendo tus sueños. Es crucial recordar que tu felicidad no depende de nadie más que de ti. Eres el arquitecto de tu destino, y tienes el poder de crear una vida que refleje tus valores, tus sueños y tus aspiraciones. El pasado puede haber sido doloroso, pero el futuro está lleno de promesas, siempre y cuando estés dispuesto a trabajar por ellas y a mantener la fe en ti mismo. El karma, en su tiempo, se encargará de aquellos que te han hecho daño, pero tú no necesitas esperar para ver cómo se resuelven sus destinos. Tu vida es tuya para vivirla, y cada día es una oportunidad para ser mejor, para ser más feliz y para construir un legado que resuene con quien realmente eres. Así que sigue adelante, con la convicción de que lo mejor está por venir. Deja que el karma haga su trabajo, mientras tú te dedicas a hacer el tuyo, vivir con integridad, con amor y con un propósito claro. Cada día es una nueva página en el libro de tu vida, y tú tienes el poder de escribir una historia que no solo sea digna de ser contada, sino que también te llene de orgullo y satisfacción. El viaje no siempre será fácil, pero con cada paso que das, te acercas más a la vida que deseas y mereces. Confía en el proceso, sigue construyendo tu felicidad y recuerda que, al final, todo encuentra su justo lugar. El karma no olvida, y mientras tanto, tú puedes vivir en paz, sabiendo que estás haciendo lo correcto para ti y para aquellos que amas. Y si llegaste hasta aquí, por favor coloca en los comentarios, el karma tarda pero no olvida.